¿Qué partido más complicado de alguna manera enfrentar al equipo de Navales? ¿Cuáles son tus impresiones luego de esta victoria? Muy buenos días con todos. Es un partido difícil, como usted lo dice, y bueno, gracias a Dios el equipo pudo encontrar el gol y los tres puntos que son muy importantes para nosotros. ¿Qué se puede destacar por parte del cuadro de civiles en este partido? Que cada día estamos mejorando, nos vamos pensando más en el campeonato y lo más importante es que queremos dejar en alto al equipo civil. Le pregunto, y a este interrogante va, ¿por qué la gente de civiles siempre, qué es lo que se le complica en algún momento del partido por ahí para que tome ciertas ventajas el equipo contrario? Bueno, tal vez algo de desconcentración, pero ya poco a poco el equipo se está conociendo mejor, tenemos nuevos jugadores, nuevos integrantes que bueno, ya se están acoplando y todo va a ser por el bien del equipo. Para Villavicencio, ¿para qué está este equipo civiles? ¿Para qué está en este torneo? Para grandes cosas, la verdad estamos, yo creo, en el grupo de la muerte y estamos ahí peleando, ya es nuestra segunda victoria y vamos por más. Has decidido elegir el jugador del partido, te entregamos esta futcal.es y recordemos que por el Día del Padre, el Mes del Padre, 70 a la segunda, a mitad del precio, haciendo sus ayudas con tu firma también en este gran mural como el jugador del partido, Villavicencio, como lo ven, el número 10 del cuadro de civiles, en esta oportunidad. La fiesta de civiles... Ahí lo vemos, sabía Vicencio. Tengo el partido.